¡Wow! Anoche llovió toda la noche Toda la noche Pero tremendo aguacero Y otra desastres Saludos amigos, Straight Away Félix Hasta húmedo Pero está lindo el día Mira la camceta, el viento anoche Yo lo detesté por la cámara Y me avisó Que hacía un viento brutal Tengo que guardar esa mesa ahora Mira se llevó hasta los bloques por ahí para abajo Mira Que llama la FEMA Mira hasta esa pintura que está llena Que pesa un montón la levantó Bueno ahora sí que se acabó de destruir Después voy a bajar con la Tacoma por allá Y montar todo eso Y llevarlo a la basura Oye Erika ¿Tú hiciste eso? Listo Y mira papi No me estoy echando la culpa Papi La pajita Bueno Tan chula Y aquí Así va hasta por ahí Vengo a traerle un cafeíto Para su esposa Que ella es loca con el café Con Yari Vamos por aquí Que recogeran Bueno en Taquito con Luis Torres Y María Porto Y no es del barrio El Duque Es del Uruguay De Uruguay ¿Verdad? Ay por poco Pensé que Mira estos son vinos de Uruguay Esta es la bodega Se llama la bodega Garzón Garzón Que le dicen La toscana chica La toscana chica y de Italia Porque son todos italianos Ajá Entonces para que se me arruinan Y tu rudo ahí Entonces Y ella Como te había dicho Ella es apellido tosca Ajá Tosca Y Esa bodega Bueno Casi todas las bodegas de mi país Son todos italianos Sí Todas las bodegas de mi país Todas las bodegas en Uruguay Muchos italianos Entonces Esto para que después lo busques en YouTube La toscana chica Si lo voy a buscar Y puede tener Esta se llama Garzón Guau Tanach Este es un tanach Guau Para que lo busque Disfruten mucho Bueno Pará De Pará 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 Oye Este está bien interesante Este es delicioso No sé si nunca han tomado tanach No Tanach No Por qué Es un par Pero son italianos No Tiene que ver La 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 T2019 Porque si miras Es como si fuera La Toscana Tiene montañas Y todo Viñedo Que es una cosa Impresional Que tiene que llegar Vino Dale Vamos 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 lo más importante ok aquí dice para estrella way félix con mucho cariño de parte de luis torres y la sonera de uruguay que lo disfrute con odalis por estales con mucho cariño salute salud es delicioso si por eso pero en la uva la uva pues el tanac y este la y este dice salute de parte de luis y maría la sonera de uruguay guau pero me gusta esto la son en igual soler está muy bueno tanto pido y tan poco tiempo que nos queda pero hay que disfrutar la vida pero ustedes lo consiguieron allá en el uruguay o lo compraron por acá lo trajo de allá y no lo hay para exportación si por eso como usted le dice no no el yo lo entiendo yo lo entiendo como que yo al cabo que parece inglés es que si lo aprendiera a un hombre en español como que como le dijiste porque es bueno saber porque todo porque a veces no siempre aprende un problema de algo el barco de el barco de algo así pero no pero usted lo chequea en youtube y no voy a buscar lo voy a buscar lo yo creo que la roca la roca esa que enseña pero mira es una roca que tienen ellos y que eso bota no no sé es como algo especial para los niños entonces dicen la toscana chica lo vamos a ver igualito que si fuera en Italia la montaña mira Mauro Mauro vamos para allá para la toscana chica allá en el Uruguay que tu crees el Uruguay ah mira y aquí dice best wines are the ones we drink with friends lo que dijo ahorita los mejores vinos son los que nos tomamos con los amigos es verdad ay que bueno gracias 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 cuando lo abran y lo toman nos avisan pues claro que le vamos a avisar bueno lo vas a ver en el mira para te había algo ahí dentro la pequeña toscana de Italia ah esa es la historia la pequeña toscana chica ah ya 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 para que lo busquen youtube a buscar en youtube si lo voy a buscar eso te va a encantar porque es igualito que la toscana de Italia es una montaña de miedo eso es delicioso besos tremendo gente tremendo muchas gracias pero no tiene sombrillita pero está mejor que el plástico pero está mejor que el plástico ¿verdad? ah no 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 hay que ser y me la le comió el cherry jajajajajaja está raro esto oye le comió el cherry bravo 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 jajaja y dice no es para ustedes pero pruébala por lo menos la probadita sin el cherry pero está buena pero no la cambio por el vino está muy bien está muy igual está muy igual no, no, está buena hierro sí pero está ahí muy bien pero yo como María mira y cuál es el peor vino el peor para mí el tinto no me gusta pues para mí para mí el peor vino vino la suegra bueno y las caracoles está la rampa de impedidos ahí no puede pasar uno y nada mira por aquí está la la silla ahora bueno hermoso atardecer aquí en el malecón de naguavo mira ese sol ya ocultándose mira este mal mira volvió el salgazo volvió el salgazo así que ahora va a haber el salgazo por un tiempo y esto es bueno llevo motora frente a la sillita y nada ya algunos de los artesanos que están por aquí mira que bonito y el atardecer a otro nivel mira que bueno pero mira hay bastante hay bastante basura también yo creo que el municipio debe tomar carta en el asunto enviarla a alguien por lo menos una vez a la semana y recoger el basurero que que la gente beben y tiran ahí porque mira si ven hay un un vaso de caracoles ahí lo ven botellas de agua porque hay que estar saludable tiene que hidratarse pero no sean tan fuertes mira que bajó estaba en aguavilla la pasaron bien verdad que si todo un recorrido por acá por puerto rico que bueno que bueno y regresen no se olviden claro que si si mira quiero pillar un saludito a alguien ah si claro que si a nuestro hijo a nuestro hijo a nuestro hijo a nuestro hijo en torta en la salida a que bien y a que le dio saludito a nadie a los pillos a los pillos para que ganas a que te va a bloquear en el aeropuerto no digas eso que me quedo aquí te va acá un saludo dioduro por el baile oye esta americana son fuertes le dicen a uno el saludo que se lo olvida todo el mundo aquí el saludo a mi suero que es el suero no lo quiero a mi nene santiago si tú eres una bebé niño con niño de verdad y cuántos años tiene a yo estamos bebiendo lo mismo tiene nueve años pero cómo va a ser es que no te es que ni me atrevo porque ya tuve un niño de nueve años y tuve una bebé está oh my goodness son dos genéticas mexicanas muy bien muy bien pero que está pegada a mí se le pega a lo ve muy bien no se le roban los años mira y cuál es el peor vino cuál es el peor vino el peor vino el peor vino el que se fue el que no vino el que no vino casi casi el que no vino así mismo vino la suegra pero no vino la suegra la suegra pues no vino pues de ella y tú saludaste el suegro y no saludaste la suegra que pasa con la suegra es que tengo varias y a a a a a a a a a muy bien igual que el mío al mío yo tengo 26 hermanos y hermanas voy a decir algo diga mil y wilson si tú estás viendo esto o algún día lo ve no te creas que voy a verlo a ustedes no me voy de aquí sin verlos a quién a mil y a wilson a mil y a wilson mil y wilson estamos siguiendo y nada y nada pero tremendo y nosotros también un saludo allá a 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 y de allá venimos el proceso mío yo lo bendiga que tengamos bien ya se va y dejen eso ¡Vamos! ¡No te vayas a hacer churras! ¡Eh! ¡Hazón! ¡Mmm! 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 ¡Está yendo a la gente! ¡Mañana es el lunes! ¡ETABAJAR! ¡Mañana se trabajando! ¡No! ¿Cómo va a ser? ¡No! HCHARCHASSILLON DE RUEDAS POR LA CARRETERA! Bueno vengo aquí a Itaaco estamos, les alcanque por aquí y nada me encontré aquí con sonia y jose que vinieron de ser jose pérez de allá de springfield massachusetts y de aquí de pasto viejo y acá de pasto viejo que es un macau con esta central y usted deja de la loma y arriba de tres tejas la de un mercado de piedra y también está de yabucoa y nada pero mira yo viniera aquí y me traen un hermoso detalle de mi perrito macha pero gay y arriba y se rachito arroyo muy bonito ahí está su nombre y pacha acá y la fecha que él murió y félix y además trajeron un cuadrito pequeño para que lo ponga en el en la biblioteca allí para cuando haga los vídeos pues siempre está allí y así verlo mañana coincide que mañana voy a cremar la pacha y allí en carolina y me darán la ceniza y la voy a llevar a la casa y así la pongo al lado de la foto y nada pero muchas gracias muchas gracias y este fue con nosotros también porque nosotros siempre estamos en el vídeo si porque no con pacha esta pacha pacha no está hoy ahí y lo te odio mucho a ella lloró no yo lloro todos los días y ya va casi un mes pero mañana es que lo tengo congelado y es triste sabe entonces mañana por fin ya dieron la orden que ya se lo puedo cremar y a por lo menos mañana él puede descansar un poco en paz pero y nada esto gracias gracias yo fui yo fue de ella me lo voy a tomar la cámara que ahora quiere enviar un saludito a alguien a mi familia a los apontes aponte de ella buscó a allá en la loma y usted a donde hay en mi familia en el barrio para estudiar un macabón y papá y mamá donde pere pedido no pere sí porque el primo ya está casado con un chichai pero es rodríguez rodríguez pero hay un montón ahí de rodríguez en puerto rico que la esposa mía rodríguez de todo el mundo rodríguez y yo creo y hay muchos rodríguez pero pero gracias gracias por el detalle gracias por haberme llamado yo estaba haciendo otras cosas llegué a casa me cambié la camiseta a ver a ver rapidito y estaba viendo con los mismos tenis y nada porque si ahora no había ni agua me cambié la camiseta y refresco un poco y ahora el agua está llegando se echó el agua pero que anoche llovió mucho mucho y aquí cuando yo vivo pues se ve el agua cuando llueve mucho y más arriba está para que yo estaba los 6 entonces pero gracias a lo la que me llamo que está por ahí sí que ella ya tiene el vídeo que sale como el par de días al principio sale lola con el con pacha que tratando que todo mundo lo quería mucho y aquí está la gracia lo la voy a mirarlo y mirarlo ahí cuando ya murió ella murió murió con el perrito y el chiquito para que no tenga el oxígeno si éste cuando hago los vídeos pues que él salga siempre si lo pongo con las cenizas de él al lado porque yo voy a regar sus cenizas en unos sitios especiales pero eso va a tardar un poco seguimos aquí en ikaco y me encuentro con saida mónica héctor ella rayo de tanto rato orlando de allá y que de florida puerto rico orlando florida pero el verdadero orlando flores de florida porque hay una coincidencia tremenda y esta gente yo tratan radicados allá en boston massachusetts y llevando tu medita como 4 54 años nada más y lo que le falta y eso me encanta mucho el norte de boston están los restaurantes italianos allí que se come se come muy buena y hay una base del costar allí que gracias gracias y nada quiere enviar un saludito a empezar con las damas saludos a rosa de massachusetts rosa de massachusetts y porque tú lo miras a él con ese rosa de más porque sabe que ahora yo sé por qué que ella vive en massachusetts ok perfecto y alguien más y esto porque ya que ya lo tiró al medio hay esto un saludo a mi compadre que está enfermito que se me mejor y donde está el massachusetts en vega baja también pero se movió para acá a viste lo que tú dijiste ahorita que te conserva jovencito allá te muda para acá y va a estar todo pero feliz verdad yo le estoy dando otros saludos a mi familia y amistad gente conocida y pues gracias por todo y gracias por lo que están han vivido por nosotros y a rosa y saludos y y y oigo se tapan las cosas aquí y nada dejamos lo mejor para el último porque amó mónica ya calladita aquí le van bien un saludo además de rosa en donde en massachusetts aunque y esa van a grave usted estaba grande que apellido al vino ok sé que como el aquí lo venden muy buen chorizo al vino excelente pero nada pero usted ha pedido al vino más rápido famoso de artistas aquí en puerto rico 20 y este gonzález que el duque ni votando lo hay mucho todos mis hermanitos allá arriba y ustedes que han pedido es por ti hay varios también por ahí y tú eres rosario la hija mía de rosario pero no todo y tengo nada que ver está casada y el rosario el rosario la que me escribió con el mensajito de amola ahora mismo esa que te amo mami te amo entonces y nada pero gracias gracias por llegar hasta acá dime dime iba a decir algo se fue ya quien no está grabando todo ahora y pasándolo entre la amistad de mí de ella y ya usted que le hemos conocido pues otro amigo más conocido gracias igual igual pues nos veremos bien ser de aquellas personas que me están esperando vendido hace rato pero como yo no sé si ustedes se iban ya que acaban de llegar mi gente mire qué hermosa luna llena está llena llena hasta el final y verá está redondita llena 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 aquí en agua y chavo que llegamos la luna ya la piedra tiene tan media vacía pero nada mire qué hermoso el mar estamos aquí el malecón y aquí estamos con carmen y está dije amalia 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 y carmen de la piedra y estamos con pablo por allá que se tiene que ir porque mañana va a madrugar pero nada mira gracias gracias por el rato que estuvimos vacilando la pasamos muy bien y daba esto ya tú regresa a eeuu ahora en el domingo el domingo quiere enviar un saludito a alguien que está por allá afuera triste y de su lado y el torre que lo amo lo adoro me hace mucha falta y lo que te perdiste nene lo que te perdiste y nada y carmen aquí entonces enviar saludito a tu marido o algo ya leemos la distancia qué lindo hasta aquí está aquí está eres tú pero un placer de verdad compartir contigo y todo eso lo mejor quiero decir pero nos vamos a juntar después que tenemos varias cosas pendientes hay algo con bacon algo con si la casa del bacón y también de algo de seguro y otra cosa verdad que estoy seguro que sí que perfecto y pablo un saludito a quien a través de jr 6 y a miguel a miguel y a la dieta qué tal la familia que la quiero qué bueno y a esa gente allá de de asfalto como se llama esa gente yo he visto esos camiones en la calle sí pero eso es de san juan no es de caguas sí pero yo le hay dos jr de san juan es genuino sí porque genuino eres la jota de genuino jr 6 y tú a todos los días está la kennedy perfecto y tú me trabaja para los seguros médicos para los dos hijos míos a chino y a david y a mi nieta maya que la quiero y la adoro y a gente donde tú trabaja no lo que yo tampoco le daría pues yo quiero enviarle saludos a la gente donde yo trabajo pero ya no trabajo así que muchas bendiciones y saluda y gran igual a igual a ustedes pues el tan excelente persona gracias gracias no no tenemos un te de mucho para que vayan y voy a tener grabada y para mi casa y para mi casa también tengo grabada así que hay diablos excuse me porque yo lo que tengo una de esas piscinas chiquititas esa plástica pero vamos a los pies pero yo no tengo piscina porque no me dejan yo tampoco tengo barco ni lancha ni yola yo viene una yola pero no te así que no tengo no tengo nada ni motor así que no te decimos un adiós y como es que hay miguel a mí el venido por el miguel pues nos vemos mira desde aquí dedica con bendiciones pues cuídese pablo no traje mucho mañana no porque estos días que usted trabaja mucho pero estamos en política ahora la brea la brea el rey ahora los bienes son sobre sí viernes de alita bueno mi gente qué les pareció el vídeo nos reunimos ahí y cacos con muchos de los suscriptores amigos y hasta familiares que siempre nos encontramos por ahí nada pero un saludo muy especial para maría la zonera de uruguay y luis torres que ya han venido en otras ocasiones pero este vez vinieron y compartimos un rato me otorgaron unos ricos vinos que todavía los tengo ahí no los he probado ella me escribió y mira los vinos pero todavía mañana mañana tengo una función aquí le vamos a dar un guanetazo a los vinos vamos a ver y también esto un saludo muy especial y a sonia y a josé pérez que me asequearon un hermoso regalo de pacha una foto y que la tengo allá abajo en la guagua y para quitar la otra que es igual pero este es más pequeña pero la otra y es un hermoso recordatorio de esa para que la ponga y cuando haga los vídeos que salga siempre y aquí está pacha ya en su cajita y pronto estaré regando sus cenizas y lo dejaré libre como debe ser me da tristeza que esté aunque son sus cenizas porque él está alrededor de nosotros y siempre lo va a estar y daba esto pero gracias es un hermoso detalle y lo puse allá cuando hicimos el car show lo puse en la guagua y a todo el mundo le encantó muy bonito detalle y a todas las otras personas que estuvieron allí pidieron a saludar se lo agradezco de todo corazón y nada esto yo sé que el personal que ya de hasta deja pacha descansar que estuvo lo otro yo jamás voy a dejar de mencionar no significaba mucho para mí un buen perro mucho mejor que muchas personas mucho mejor que esas personas que están diciendo eso y nada esto era misma cosa y se larga justicia y vamos a estar ahí ahora espero que la senadora hoy es 2 de junio hoy está la primaria y yo espero que ella salga como candidata y después salga como senadora para en una animal lover y la necesitamos ahí y vamos todos a salir a votar cuando vean el vídeo ya eso pasó pero yo espero que hay muchas personas que le van a dar el voto yo tengo la certeza que ella va a salir elegida porque tiene nuestro apoyo a nada esto como siempre les digo suscríbase en denle like a los vídeos comenten gracias a todos los que están pendientes y y dios para los bendiga todos a cada uno grandemente así que desde aquí desde rechito rollo chao y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.